Hola, en este vídeo vamos a ver cómo recortar polígonos superpuestos. En este caso, si pincho aquí, veis que tenemos tanto el de abajo como el de arriba, igual que en este caso, tengo el de abajo como el de arriba. Lo que tenemos que hacer es seleccionar los polígonos internos, en este caso los dos pequeños. Podemos jugar con seleccionar aquí, con la tecla control seleccionar aquí. Si tenemos uno solo, seleccionaríamos ahí y luego con la tecla control, deseleccionaríamos el de fuera. O también, en la última versión de GWSIG, con la tecla mayúsculas, podemos seleccionar, pinchar sobre el punto interno y aquí podemos seleccionar qué elemento queremos que nos seleccione. En ese caso sería ese. Y también, otra opción que tenemos es con la selección por rectángulo, con la tecla mayúsculas. Si no pulsamos la tecla mayúsculas, nos selecciona todos los que toca y están dentro, pero si seleccionamos la tecla mayúsculas, seleccionamos los internos. Entonces ya tenemos esos dos internos. Y lo que voy a hacer es abrir el gestor de geoprocesos, la caja de herramientas, y voy a buscar el geoproceso de diferencia. Y lo que voy a hacer es aplicar sobre la misma capa, voy a hacer un geoproceso cuya capa de entrada sea la capa de parcelas y la capa de intersección la misma capa de parcelas. Pero en este caso lo que quiero es que la capa de recorte, la de intersección, solo me la aplique sobre los seleccionados. Entonces voy a aplicar la diferencia de la grande como si fuese otra capa pequeña. Entonces le marco esa para que solo actúe la de recorte con esos dos polígonos. Lo mejor que sería hacer es en polígonos, que va a ser mi capa de resultado, entrar en, si no lo tenéis puesto, general, guardar en temporal, y luego para líneas y puntos, entrar en general y no crear resultado, tanto en uno como en otro. Esto nos va a crear una capa temporal, porque yo no quiero esa capa nueva, porque quiero realmente, ahora lo que quiero es extraer ese polígono recortado con los huecos internos. Entonces ahora si acepto, ya tengo una nueva capa, que si quito la de abajo, voy a darle además un color para que veáis la diferencia, ya tengo la capa esta que es temporal con el polígono con los dos huecos. Lo que haría ahora sería seleccionar ese polígono, darle a la herramienta de copiar elementos seleccionados al portapapeles, le digo que sí, me voy a la segunda capa, voy a dejar solo visible y activa esta, comienza edición, le digo pegar elementos, le digo que sí, y allá tengo el polígono recortado. Lo que pasa es que yo ahora tengo dos polígonos. Voy a cerrar aquí el gestor de Gprocesos, tengo dos polígonos, como veis, he pinchado aquí y tengo el de arriba, que sería el recortado, y el de abajo, que es el completo. Como veis aquí, este es el recortado y ese sería el completo. Pues lo que haría ahora sería seleccionar ese y para que veáis voy a hacer un zoom a la selección, me está seleccionando el de abajo, ese es el que no tendría los huecos. Pues sería directamente eliminar fila, o me voy a la vista y eliminar registro y ya tengo que si pincho ahí, solo me pincha el polígono pequeño, ya no me está seleccionando el de abajo. Y si pincho aquí, lo mismo. Podríamos ya directamente terminar edición. Si queremos incluso que eso recorte el polígono que nos crea, no tenemos los atributos, podemos utilizar la herramienta de pegar datos alfanuméricos desde un elemento al otro. Si quisiésemos, por ejemplo, como veis aquí, que tenemos tres polígonos, uno encima de otro, que pincho sobre el central, me selecciona el pequeño, el mediano y el grande, ahí ya tendríamos que hacer dos pasos. En este caso, el primero sería selecciono de aquí y deselecciono este. Ahí con la tecla control podemos ir jugando o con la tecla el recorte, o sea, el dibujo por rectángulo. Y selecciono el pequeño. Lo que haría primero sería una capa temporal, una diferencia, igual que he hecho antes, y lo que haría sería copiarme el polígono este mediano. ¿Vale? De la capa resultado me habría creado un agujero al polígono grande con ese pequeñito, pero no me interesa porque ahí está igualmente duplicado, pero sí este polígono que me crearía aquí ya con el agujero, ese, ese es el que ya me copiaría a la, a mi capa original. Y haría un segundo geoproceso diferencia donde seleccionaría este polígono y dejaría hueco, dejaría el otro sin seleccionar. Este no lleva hueco, este tiene el, es completo por aquí, no tiene el polígono isla, haría un segundo geoproceso con, eh, cuyo resultado sería el polígono grande con el hueco completo este de aquí. Entonces yo ya este de aquí de esa capa nueva me lo copiaría y pegaría a mi capa original. ¿Vale? Tendría que hacer dos geoprocesos para copiarme una geometría y una segunda geometría. Y con esto terminar edición guardamos y ya tendríamos en el caso el que yo he aplicado que es cuando solo tengo un polígono superpuesto ya vemos aquí S, S y S ya no me está seleccionando los dos polígonos. ¡Gracias!